bienvenidos sean todos una vez más a nuestro programa especial a 10 preguntas y esta noche aquí tenemos el piche estelar querido por todo el distrito municipal de marmón juan juan minaya cariñosamente el padre de nuestro pupilo juan minaya como decían terminar esta noche yo me siento más que regocijado por invitarme aquí a compartir con este juego yo he sido todo el tiempo un amante a la pelota me gusta jugar la pelota con gallardía tengo de edad 60 años cumplido y yo me siento como si fuera de 15 tenía mucho tiempo que yo no jugaba y jugó una pelota excepcional de tanto tiempo yo no ponía la mano un bate a un guante en verdad tengo mi guante me lo regaló mi hijo y nada yo soy positivo hay una fanática de atrás que se siente orgullosa de ver con su pupilo uno más viejo otro más joven disfrutando en este en esta noche agradecido de dios es todo claro claro cómo se siente en la salud ahora mismo no mi salud está red y bien gracias a dios cómo ve la armonía en el equipo en el equipo veo una armonía muy buena lo que falta de muchos muchachos que aprendan a batear a filiar a saber cuando el piche son bola mala y ese 13 excelente minaya en qué base usted se destaca mayormente bueno ahora mismo me pusieron a pichar los muchachos no cogen mucho hicieron sus errores dieron palo yo juego cualquier base y a la hora que me sacan también estoy disponible a salir porque el juego es así para mí el juego es ese minaya que en cualquier base que lo ponga hacen el trabajo mira ya cómo ves tú de este equipo o sea este estos juegos de chongo aquí en nuestra comunidad bueno yo lo veo perfectamente porque la juventud es todo nos divertimos unos que no saben a parar muy bien aprenden a parar otros aprenden a filiar y en el mañana por ahí quizá se habría un equipo anfitrión donde se saliera afuera a jugar y una serie de cosas de que todo el mundo tenga una armonía y jugando y fuera de lo que la función claro claro tu exhortación a los líderes del club aquí que organizan estos eventos aquí deportivos bueno la exhortación a los líderes bajados siempre como siempre está ahí 100% cada uno de nosotros va en nuestro nuestro patrimonio en respeto para que hacia los demás también tenga ese respeto excelente que tú esperas para el próximo encuentro bueno el próximo encuentro yo espero que nosotros nos organicemos mucho mejor y ya yo vi la alternativa de lo que cogen de lo que no cogen yo puedo orientar y lo que se puede hacer lo que no se puede hacer excelente esta fueron las palabras de minaya gracias por acompañarnos aquí este programa ha sido patrocinado por fábrica de queso la solución colmado el manguito colmado soralda producciones comis y peluquería el sami bichón nos vemos hasta la próxima más